Feliz domingo para todos. El evangelio del día de hoy está tomado como de costumbre para este año de San Marcos. Sabemos que durante este año es Marcos el evangelista que nos está guiando, nos está acompañando. La iglesia tiene esa pedagogía. Este año está San Marcos y es lo que se llama el ciclo B de las lecturas del domingo. El año próximo será el ciclo C y nos va a acompañar y a guiar a San Lucas. El siguiente año de nuevo será el ciclo A y tendremos a San Mateo. En cuanto al evangelista Juan, está con nosotros especialmente en el tiempo pascual y también en algunas lecturas, un buen número de lecturas del tiempo de Navidad. De esa manera, los evangelistas nos van dando su luminoso testimonio sobre la persona de Jesucristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué quiere Cristo en nuestra vida? En la lectura de hoy, nuestro Señor define el sentido de su propia existencia. En sí mismo, esto me parece notable. He aquí una persona que sabe para qué está en la tierra, para qué ha venido al mundo, cuál es su propósito, cuál es su misión. Y luego expresa en qué queda ese servicio, con esas palabras tan profundas, para dar la vida en rescate por muchos. Observemos que para muchos de nosotros, tal vez la palabra servicio, tiene una connotación de inferioridad. Quizás pensamos, desde nuestra arrogancia, que la persona que sirve es menor que aquel que es servido. Pero todo indica que en la Biblia, y por supuesto en el pensamiento de Cristo, la lógica es otra. El que sirve, el que apoya, es precisamente el que es más fuerte. Nada más hazte esta pregunta, ¿qué es más fuerte, el cimiento de un edificio o el piso número 15 o 40? Por supuesto, los cimientos, las bases del edificio, que sirven de soporte a toda la estructura, tienen que ser mucho más fuertes. Entonces, el que sirve es mucho más fuerte. Pregúntate en un árbol, ¿qué es más importante, qué es más vital para la continuidad de ese árbol? ¿La raíz, el tronco o una flor que se encuentra a 35 metros de altura? La flor es bella, pero la flor depende de todo lo demás hasta llegar al tronco y hasta llegar sobre todo a la raíz. En este sentido, la raíz que le da lugar y le da estabilidad y le da alimento al árbol es muchísimo más importante. De modo que no deberíamos ver las palabras de Cristo con una especie de tristeza, como diciendo, esto fue lo que le tocó a Él. Invito a que miremos las palabras del Señor, a que las escuchemos, recibamos y practiquemos desde una mirada positiva. Poder servir, ser útil, dar vida, servir de soporte, es grande, es realmente grande, porque está indicando que tenemos algo para dar. Está indicando que hay otros que cuentan con nosotros y eso significa que nosotros, lo mismo que los cimientos del edificio, o lo mismo que la raíz de aquel árbol, estamos siendo un principio de vida. Eso es lo que Jesús viene a hacer para nosotros. Jesús viene a darnos de esa vida, viene a darnos de ese soporte. Quitémosle esa connotación de humillación, esa ridícula connotación de humillación a lo que significa el servicio, y descubriremos que no hay nada más grande que apoyar, dar vida, hacer posible también la vida de otros. Y de nuevo, feliz, feliz y bendecido domingo para todos.